Con gran esfuerzo hemos dispuesto 780 millones de pesos para fortalecer los hospitales cordilleranos, entre ellos Buenavista, que hoy pasa por una situación un poco difícil. Para la administración departamental no ha sido ajena esta situación de salud por la que atraviesan los municipios cordilleranos. Pero aquí estamos con la camiseta puesta, porque tú y yo somos Quindío.